Hola, muy buenas tardes, muy buenos días o buenas noches para todos, dependiendo de dónde se encuentren. ¿Cómo están? Bueno, hoy es un día súper genial. Vamos a hablar de viajes, de lo que nos gusta a la mayoría de las personas que estamos acá. Y bueno, nuestra invitada especial de hoy es Laura San Pedro. Laura San Pedro, antes que nada la voy a describir, ella ha trabajado como diseñadora de interiores y es manager en Estados Unidos y también en Ecuador. Ella ha trabajado en la parte de creación de restaurantes, consultorios odontológicos, locales comerciales y también residencias familiares. Durante estos años ha desarrollado habilidades técnicas y también ha adquirido conocimientos en construcción en cuanto a materiales de presupuestos y programas en 3D, ¿verdad? Hola Laura, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Pues sí, esa es mi carrera, soy diseñadora de interiores, aunque ahora este último año he estado muy, muy enfocada en mi nuevo proyecto, que está más enfocado a lo que es estudios universitarios, viajes y todo por acá, por España. Estoy bastante enfocada en Valencia. Sí, excelente, Laura. Muy bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto, gracias a ti por asistir y pues ahorita por compartirnos tu experiencia. Nosotras siempre comenzamos con algunas preguntas. Deani te va a hacer algunas, yo también. Nos gustaría que nos contaras qué mensaje quieres darle al mundo. Pues yo creo que en estos tiempos especialmente el mensaje para el mundo sería que tratemos de cuidarnos entre todos, que en la unión está la fuerza y que hay que creer mucho en el crecimiento colaborativo, porque es la única manera que este mundo va a crecer y se va a expandir. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, nosotros queríamos... O sea, ese mensaje es súper lindo, o sea, es muy importante tomar contacto en el mensaje que queremos transmitir, porque eso nos ayuda... No se te escuchó bien. No. ¿Allá está mejor? Sí, ahora sí. Sí. Ahí está. Bueno, muchas gracias por el mensaje que quieres transmitirnos. Ese mensaje es realmente muy bonito, que nosotros nos unamos y demás. También queríamos preguntarte sobre, ¿por qué escogiste España? Bueno, en realidad España creo que me escogió a mí, porque yo antes, anteriormente, estaba estudiando en Estados Unidos y por razones de la vida conocí a un amigo que era español y pues quería hacer un curso, un curso de diseño y él me recomendó cursos y terminé en Valencia. Terminé en Valencia por tres meses, vine a hacer un curso corto de diseño de interiores, pero me enamoré de la ciudad. Era una ciudad increíble. Yo no sabía, cuando vine a Valencia, a España, fue la primera vez, en el 2012, no sabía... No había investigado en la ciudad. Yo solo dije, ok, me voy a España y nos vemos. Entonces, no me di cuenta que era una ciudad espectacular, que tenía playa, que tenía todo. Entonces, Valencia me enamoró, España me enamoró y después decidí volver acá en el 2015 para realizar mi máster en administración de empresa. Súper genial. O sea, ya llevas siete años allá. No, en el 2012 yo vine solo por un curso de tres meses y de ahí me regresé en Ecuador, estaba viviendo en ese entonces. Y después de tres años, en el 2015, volví acá. Estuve del 2015 al 2017, volví un año a Ecuador y volví en el 2018 porque mi novio estaba acá, ahora es mi marido, me casé aquí y ya estoy haciendo mi vida acá. Entonces, por eso empecé el año pasado y a crear y estudiamos en Valencia. Súper chévere. Una pregunta, ¿y cómo ha sido todo ese proceso, toda esa transición? ¿En cuanto, o sea, de moverte de un país a otro? Sí. Pues la verdad, para serles sincera, no me costó nada porque yo cuando vine acá tenía amigos y esa es una de las razones y una de las cosas que tiene mi programa porque conozco mucha gente que viene acá y está solita y está perdida, pero a mí no me costó nada porque yo cuando vine acá ya tenía amigos, tenía con quién salir, con quién hacer actividades. Entonces, no fue un choque cultural tampoco muy fuerte porque tenemos muchas cosas en común. No fue lo mismo como cuando me fui a Estados Unidos por primera vez, que era otro idioma, que la gente también es un poco más fría. O sea, fue bastante fácil, la verdad, viniendo a ese entorno. Ok, cuéntanos más acerca de tu programa. Pues bueno, mi programa. Yo vine en el 2015 y en el 2016 empecé a ayudar a amigos en todo lo que se refería a, bueno, les hacía como una pequeña asesoría, recomendaciones de qué universidad estudiar, si estudiar en universidades públicas o privadas y todo ese tipo de cosas, igual de visado y todo. Eso en el 2016 hasta, bueno, hasta ahora prácticamente, porque cada año alguien nuevo me preguntaba y alguien nuevo me preguntaba. Hace un año que yo estaba acá arreglando mi documentación y todo, no podía trabajar todavía como diseñadora de interiores. Entonces, yo estaba buscando algo para hacer y me inscribí a un curso de negocios online. Entonces, la idea que yo tenía era hacer planos, casas, planos arquitectónicos y todo y venderlos online. Pero cuando yo estaba haciendo este curso, era como una parte psicológica en el curso al inicio, que me decía qué es lo que más te gusta. Fueron dos preguntas las que me cambiaron. Me dijeron qué es lo que haces que te gusta mucho y no cobras nada. Que sin darte cuenta lo haces bastante y repetidas veces y no te cuesta nada hacerlo. Y la otra pregunta era si pudieras escoger algo, si pudieras escoger cualquier trabajo y que la hora ganaras mil euros, ¿cuál sería? Entonces, lo mío era como que lo que ayudaba sin cobrar nada y yo era contenta. Era lo de los temas universitarios, que la gente venga acá, que tenga la misma experiencia que yo tuve, porque a mí me fue espectacular. Yo vine acá y ahora soy otra persona completamente diferente. Era un poco más tímida, un poco más introvertida. Y Valencia a mí me dio muchísimo en el tema de confianza en mí mismo, porque tú al lanzarte solo a otro lugar, a otro país, siempre vas a ganar esa confianza en ti, porque es solo el primer paso. Después, poco a poco se va construyendo eso. Una pregunta. Entonces. Tranquila, sí. ¿Sí? ¿Perdón? No, tranquila, sigue. Entonces, empezó, empezó todo así, o sea, empezó, estudiamos en Valencia, empezó de la nada prácticamente, y poco a poco yo iba investigando qué era lo que me gustaba, qué era lo que quería, y en ese tiempo ya no tenía tantos amigos, tantos amigos latinos. O sea, porque cuando tú estás en un país, es un... Mis amigos españoles son un amor y yo les quiero muchísimo y todo, pero cuando tengo amigos que son de... No tienen que ser tanto de Ecuador, pero sí como de Perú, Colombia, de Latinoamérica, es como que uno se siente en un ambiente más familiar, porque nosotros en sí somos más familiares. Entonces, yo sentía a la vez esa necesidad de... Ya se me iban todos mis amigos y de tener un grupo así, donde yo me sienta como un poco en un ambiente más acogedor. Entonces, así nací, estudiamos en Valencia, y empecé a crearlo prácticamente desde cero, y ahora vamos un año y ha avanzado bastante bien. Súper bien. Qué chévere. Empezó, imagínate que hace un año es... Ahorita tengo una pregunta. Pandemia. Sí, dale. Bueno, ¿qué ha sido lo más difícil de este cambio? ¿O qué ves que es más difícil para las personas al realizar, pues al irse allá a España, estudiar? ¿Cuáles son esas cosas? Durante el tiempo de pandemia. No, pues. Bueno, sí, también. En general me refería. En general, pero bueno, sí, durante el tiempo de pandemia. A ver, pero antes de hablar de la pandemia, que eso es lo más feo que creo que nos ha pasado a todos. Dentro del cambio, el cambio personal, porque tú te conviertes en una mejor persona, como que una mejor versión de ti. O sea, yo de lo que era, no confiaba en mí, era una persona más introvertida. Me acuerdo en ese tiempo había terminado una relación y uno siempre que termina una relación es así como que se siente muy mal. O sea, incluso físicamente tú no te ves, no sé, no te ves bien. Entonces, al venir acá, al sentir ese cambio, al tener nuevos amigos, todo era diferente, era como estar en un sueño. Alguna vez hice una publicación en mi Instagram que yo decía, es como que un sueño que no me puedo despertar todavía. Y yo aún pienso, como que sigo soñando, porque a mí Valencia me fascina y toda la ciudad acá es espectacular. Y ahora que vino una chica de Ecuador también el año pasado cuando estudiamos en Valencia y me dice, igual a veces es como que estoy soñando y es un cambio de vida extremo. O sea, es que tienen que vivirlo. No podría explicarlo con palabras. Sí, claro. O sea, la pregunta es, ¿qué quieres mostrarle a las personas para que viajen a Valencia? O sea, o para que viajen... Bueno, también con respecto a la misma pregunta, la forma en la que tú haces que las personas quieran viajar a España, ¿solo es a Valencia o es a toda España o también es a Europa? O sea, la ayuda que tú haces es en cuanto a todo el país europeo o solo España o solo Valencia. ¿Y con qué motivo es el viaje que se hace? Claro que sí. Bueno, la mayoría de estudiantes quieren hacer un máster universitario. Esa es la mayor razón. Pero nosotros les ayudamos en todo el tema burocrático. Desde que les ofrecemos asesorías, asesorías con ayuda personalizada en todo el tema. Incluso buscando vivienda, nosotros vamos personalmente a revisar los pisos para que cuando ellos vengan ya tengan una casa. Entonces, revisamos los pisos y estamos ahí con una videollamada como si ellos estuvieran viendo el piso. Y les recogemos en el aeropuerto. Y durante esa etapa de que elaboramos, cuando cogen los paquetes completos, claro, porque todo se puede también coger solo lo que se necesita. Pero cuando se cogen el paquete completo, que es toda la asesoría, todo lo que incluye, es como que durante el proceso del papeleo y todo, como vamos haciendo todo juntos, se empieza a formar esa amistad. Que ya cuando les estás esperando en el aeropuerto, es como cuando le estás recibiendo a tu primo con esa emoción que va a llegar y que les vaya a llevar a comer y todo ese tema. Es súper bonito. Después, nosotros aquí contamos con una comunidad de estudiantes y que la comunidad de estudiantes se formó con la idea de poder viajar en grupo para gastar menos y conocer más. Entonces, la idea es que nosotros, bueno, el año que viene, ahorita estamos preparándolo porque para septiembre del 2021 ya empieza el nuevo año lectivo. Entonces, estamos preparando un paquete que es para viajar por la comunidad valenciana con los chicos en coches privados por el tema pandemia también. Entonces, lo que hacemos es como rentar un coche entre todos y nos vamos a visitar la comunidad valenciana. O también, si los chicos, por ejemplo, de la comunidad me dicen, mira, somos cinco, queremos hacer un eurotrip por Italia, por ejemplo. Yo les hago la ruta, les ayudo a buscar los hoteles, porque soy coordinadora de viajes también. Bien, ahorita estoy como coordinadora de viajes en una empresa italiana y estoy también aprendiendo un poco sobre coordinación. Viajado desde los 12 años, entonces ya tengo bastante experiencia y llevando grupos recién este año. Entonces, lo que hacemos es como que les hacemos toda la guía y comparten. No es lo mismo irse a París, una persona que se gasta un riñón, creo, a irse cinco personas para compartir los gastos. Entonces, lo que tenemos dentro de la comunidad es un viaje cada mes porque tampoco no quería abarcar todas las semanas porque los chicos también tienen que salir con sus amigos del máster, conocer gente y tal. Entonces, nosotros estamos con la comunidad una semana al mes. Entonces, un fin de semana al mes. Entonces, ahí nosotros hacemos viajes y también reuniones como intercambios de idiomas, nos vamos a jugar boli en la playa, cosas divertidas entre amigos. Súper genial. O sea, es una combinación entre estudiamos, viajamos, disfrutamos, hacemos de todo. Entre estudio y turismo. Genial. Sí, sí, es estudio y turismo, lo que se puede ahora también porque no se puede venir de turista a Europa. Ahora solo el papelito de que eres estudiante es el pase para poder viajar. Ya veo una pregunta. ¿Qué tantos másters hay? ¿Los tienes vinculados? O sea, ¿para todas las áreas o hay algunas áreas específicas? Para todas las áreas. Yo lo que hago gratuitamente, si los chicos, si alguien de aquí está interesado, es les ayudo a buscar el máster que quieren y les guío más o menos cómo hacer porque existen másters, perdón, másters que son oficiales y másters propios. Los másters oficiales son los que se pueden convalidar a nivel mundial y los másters propios son los nuevos másters que han salido y tienen solo ciertas universidades y no están como reconocidos a nivel internacional. Entonces, ha habido muchos chicos que vienen acá, hacen los másters y después se dan cuenta que es propio y no pueden homologar. Entonces, siempre cuando me llaman y todo, yo por eso, esa parte de la asesoría o de la búsqueda de universidad yo la hago gratuita. Para quien quiera pedir información puede entrar a mi Instagram y ahí hay solicitar información, pueden escribir. ¿Cómo es tu Instagram? ¿Perdón? ¿Cómo es tu Instagram? Es arroba estudiemos en Valencia. Entonces, la pregunta también, otra pregunta que quería hacerte es por ejemplo, si queremos adquirir, bueno, o hacer un máster ¿tú también de pronto ayudarías con la parte de conseguir becas o hay que pagarlo o cómo serían los pagos cómo es el presupuesto que debería organizarse para este pago por cuánto tiempo, cuánto es el tiempo mínimo, cuánto es el tiempo máximo? Creo que hice varias preguntas. Sí, sí. A ver, el tema de las becas, yo lo que encuentro siempre comparto en mi Instagram. Así que los chicos si desean información sobre becas y tal, yo lo que encuentro siempre comparto. Yo no hago la parte de las becas, yo lo que hago es averiguar, averiguar, o sea, informarme tal vez de si me hacen alguna pregunta puntual de qué se necesita y tal, yo averiguo por todos los chicos y así tengo información para todos. Pero yo no les hago el tema de papeleo de becas y tal, eso no. Yo lo que hago es solo informarles de qué hay y les paso los links para que puedan revisar. Y lo que sí hacemos es todo el papeleo de preinscripciones, asesorías de visado, llenar formularios y todo eso. Acá tenemos una pregunta de... Alex. Alex, saludos. ¿Para carreras universitarias hay programas? Sí, también. Estudiemos en Valencia ayuda a guiarte a buscar la universidad. De ahí nosotros ya tenemos todas las asesorías. Yo lo que hago es buscarles en todo Valencia si hay el máster que desean y si no, pues ya me abro a España. Y les digo, miren, ahí está, pero está en Andalucía y te paso la información del máster. Creo que Alex nos quería preguntar, era tal vez por pregrado. Alex, por favor, confirmanos si es por pregrado que tú... Ay, perdón, sí, sí. Máster o grado o doctorado. Ok, perfecto. Sí, sí. La otra pregunta que tenía es, más o menos, el máster, ¿cuánto es el tiempo mínimo? ¿Cuánto es el tiempo máximo? Los chicos ahora, últimamente, tengo una chica, por ejemplo, que quiere hacer un diplomado. El diplomado empieza en marzo y termina en julio. Mediados de julio, más o menos. De ahí, los másters normalmente duran un año. Bueno, en realidad son ocho meses y de ahí tienes el TFM, el trabajo fin de máster. Y la residencia la tienes por un año. En este momento, en este momento, por las condiciones que estamos en pandemia, ¿cómo está la situación para viajar a España en este momento? O no sé si haya que esperar un mes, dos meses, tres meses. ¿Cómo lo miras tú? ¿Cómo miras que está cambiando esto como para realizar un viaje en este momento a Europa o España explícitamente? Bueno, en realidad, como un viaje así, como turista, no se puede porque hay muchas restricciones. Las únicas personas que pueden viajar son los que tienen residencia, permiso de estudio, permiso de trabajo. Entonces, en el tema de visado y tal, a los estudiantes no les hacen problema para nada. Lo que sí hay que, ahora creo que están pidiendo PSR. Antes no lo estaban pidiendo para venir como estudiante, pero ahora sí. Una vez está aquí, es, en Valencia especialmente, todo mundo anda con mascarilla, porque si no, nos cobran 100 euros de multa. Así que todo el mundo prefiere ponerse la mascarilla. Donde tú vayas, va a haber mascarilla. Y ahora han subido un poco los contagios por las reuniones familiares más, porque ahí es cuando la gente se saca la mascarilla. Y por lo que pasamos navidades y todo a nivel mundial, todo se volvió una locura. Pero ahora están cerrando, por ejemplo, por zonas. Está cerrado, puede estar cerrado aquí el pueblo de al lado, porque hay muchos contagios hasta que pase un poco. Entonces, así van controlando por zonas. Y en cuanto a restricciones de horarios, también tenemos hasta las 10 de la noche, durante este tiempo. Pero de ahí sí puedes salir normalmente si quieres ir al parque, o si quieres ir de paseo a la montaña. Estamos confinados territorialmente en la comunidad valenciana, pero la comunidad valenciana es gigante. O sea, hay como 50 lugares hermosos para visitar, que aburrirnos jamás. O sea, nosotros aquí pasamos súper bien. Y una pregunta, por ejemplo, ¿los lugares turísticos están abiertos? O sea, si solo es para estudiantes, ¿hay lugares que, por ejemplo, se pueden ingresar? Como el lugar de la ciencia y el juez de la ciencia. La ciudad de las ciencias y las artes. Sí, sí está abierto, con aforo limitado, pero está abierto. Igual aquí está también el océano gráfico. Hay un zoológico, que es el zoológico que más me encanta, porque los animales, es como un diseño de Madagascar, y los animales están como si estuvieran en su hábitat, y son lugares súper amplios. Está súper recomendado visitar el zoológico también acá en Valencia. Gracias. Bueno, para las personas que nos acompañan, si quieren pueden levantar la mano, realizar alguna pregunta, si tienen alguna duda, alguna inquietud. Mientras nosotros hacemos la entrevista, igual lo pueden hacer. Otra pregunta que tenía es, ¿cómo ves tú la situación en este momento? Porque nos cuentas que están utilizando mascarillas y demás, pero ¿cómo ves la parte de la vacunación? O sea, ¿sí está funcionando la parte de que están haciendo la vacunación y demás? No sé, ¿cómo está en España con esta parte, con este tema? Sí, aquí ya empezaron a vacunar, pero están yendo por etapas. Ahorita están primero los médicos, justo hoy día me enseñaban una foto de un amigo que ya le estaban poniendo la vacuna. Médicos, la gente adulta, y así poco a poco hasta llegar a los jóvenes. ¿Cuándo son los siguientes periodos para empezar a estudiar? Porque es por periodos, ¿verdad? O sea, ¿hay periodos de iniciación o siempre hay alguna fecha específica? ¿O las fechas pueden variar? Bueno, si es diplomado, por estas fechas más o menos está empezando entre febrero y marzo. Si es máster, normalmente empieza en septiembre y octubre. Sí son universidades públicas, porque las universidades privadas a veces hay algunas que empiezan en enero. Pero según el máster también deberían, sería de preguntar, porque algunas veces cambian y dan la posibilidad de entrar en enero. Pero no es muy común, normalmente es septiembre y octubre. Bueno, y ahora hablamos del tema complicado, el presupuesto. Bueno, antes me gustaría decirles que sigan a Laura en Estudiemos en Valencia. Ahí la pueden seguir también, si tienen alguna duda nos la pueden preguntar acá, se la pueden hacer a Laura o la siguen allí también y ella les responde. Bueno, Diany, sigue, el presupuesto. A ver, el presupuesto, a ver. Pero primero les voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto cuesta un máster en Colombia? En dólares, hablando en dólares. ¿Made? Bueno, más o menos, un aproximado. En dólares, de manera depende de la universidad, pero en dólares no he hecho el cálculo. A ver, ¿cuántos te han presos colombianos? Dime en pesos colombianos, yo lo paso. Bueno, hace rato no miro eso, pero sé que de 35, 40. A ver, bueno, voy a hacer una referencia con el pagador. Voy a hacer una referencia con Ecuador porque estamos dolarizados y yo no sé qué es el cambio. Bueno, cuando yo quise estudiar, a mí me pedían en una universidad, porque en Latinoamérica normalmente uno también opta bastante por universidades privadas. Porque, no sé por qué, pero siempre estaba en busca de universidades privadas y nos sacan la cabeza. Entonces, yo busqué el máster de, el MBA que yo quería hacer, de administración de empresas, que es el máster, uno de los más caros, porque te engloba todo para ser un gerente de empresa o crear una empresa y tal. Entonces, yo por eso creo que le pusieron el más caro. Costaba 24 mil dólares en Ecuador. Entonces, yo con esos 24 mil dólares viví dos años, estudié el máster y me viajé por Europa. Eso es el resumen, pero les voy a decir cuánto se gasta anualmente. Para que más o menos tengan una idea. Un máster puede costar entre 2 mil 500 euros y de ahí puede irse hasta, bueno, en la universidad pública hasta máximo, máximo 5 mil euros. De ahí en las privadas sí son más caros, de 10 mil para arriba, 9 mil para arriba. ¿Anual? Pero las universidades públicas están súper bien reconocidas, mejor reconocidas a nivel internacional. Entonces, yo siempre les mando a los estudiantes a las universidades públicas porque se ahorran un montón. Entonces, eso ya. ¿Qué precio es anual? ¿Perdón? ¿Ese precio que nos dices es anual o el total del? El total del máster es 5 mil euros. Muy bueno. Máximo. El que dura, ¿cuánto tiempo dura en promedio? El de 5 mil dura dos años, pero el de 60 créditos, que cuesta como 2 mil 400, ese es el de un año. Que está súper bien también. O sea, es que son, el máster, el MBA era de dos años, pero eran muchos créditos y son muchas materias porque tú ves todo lo que abarca una empresa. Pero, por ejemplo, el máster de arquitectura, paisajismo, todo eso está en 2 mil 500, más o menos, aproximadamente. Y de ahí, lo que gastas mensualmente, si vives en una habitación pequeña, porque aquí se utiliza mucho lo de compartir con compañeros de piso. Y es otra de las cosas que hacemos con la comunidad, buscamos pisos y compartimos pisos, porque a veces buscar un piso completo sale más barato que ir por habitaciones. Y vives en un lugar más económico y mejor. Entonces, de ahí, de vivienda, vivienda, comida, transporte y todo lo del resto, en Valencia tú te gastas 500 euros al mes. 500 euros al mes, ¿o cómo? Ajá, entonces aproximadamente, todo lo que gastas son 12 mil euros. Un aproximado de todo. Y claro, ahí depende de ti cuánto quieres viajar, qué quieres visitar y así sería más. Una pregunta. Tenemos otra pregunta aquí de Norma Ureña. Sus programas tienen el componente de responsabilidad social. Y hermano dice 15 mil dólares en promedio. Sí, 15 mil dólares en promedio. Con 15 mil dólares en la cuenta, demostrando a la Embajada Española, te dan la visa sin pensar dos veces. Y con esos 15 mil, te viajas, te paseas y estás por acá por un año. Ok, y el tema de la responsabilidad social. ¿Sus programas tienen el componente de responsabilidad social? Nosotros, una parte de nuestros ingresos está dirigido a una fundación que se llama Nucari. La pueden encontrar en Instagram como, bueno, arroba fundación Nucari. Les voy a dejar igual en una de mis historias para que la puedan ver. Es una fundación que ayuda al empoderamiento de la mujer indígena. Es en Chimborazo. Está como a una hora y media de mi ciudad. Ahí ayudan a las mujeres indígenas a comercializar sus productos, a sacar nuevos emprendimientos para que puedan impulsar el turismo también en mi ciudad. Y en el Chimborazo, que es uno de los lugares más turísticos de Ecuador. Entonces, un porcentaje de nuestros ingresos va dirigido a Nucari. Súper genial. Bueno, otra pregunta que tengo es, digamos que no cogiéramos un programa de máster, sino que fuésemos por tres meses a estudiar, de pronto, algún programa que sea corto. Igual también podemos hablar contigo para hacer como estos viajes, bueno, turísticos, secretos, por Europa, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, tengo un programa que estaba por lanzarlo en marzo cuando inició la pandemia y es precisamente para personas que no tienen todo un año para tomarse libre. O sea, pueden conseguir, o sea, lo que pasa es que desde el año que viene la comunidad va por membresía. Entonces, pueden ser miembros por meses, pueden ser miembros por cuatro meses y pueden ser miembros por ocho meses. Porque la comunidad funciona todo el año lectivo, de septiembre a mayo. Y de ahí en verano ya hacemos viajes en grupo independientes. Entonces, hay un programa que todavía no sale, pero va a salir el año que viene cuando ya se mejore un poquito y la gente pueda venir como turista. Porque si tú vienes por tres meses ya puedes venir como turista, no necesitas hacer todo el papeleo de visado de estudiante. Exacto. Entonces, se llama Reinvención Express y este dura un mes y están divididos en dos etapas. Son quince días que tú coges un curso de lo que te guste. Puede ser universitario si hay en ese momento, puede ser de cultura, de arte, de lo que quieras. Y durante esos quince días viven como nosotros acá, como los estudiantes en España. Y, o sea, hacemos las mismas actividades de la comunidad. Salimos igual, si hay en ese entonces fiesta, salimos de fiesta. O sea, todo como vivir quince días como un estudiante. Es como una probadita del año entero que se vive acá. Igual, visitamos lugares por la comunidad valenciana y todo, los fines de semana. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Laura? Si quieren, escríbanosla al chat o pueden abrir sus micrófonos. Claro que sí. Pues entonces les sigo contando. Nos quedamos en que viven quince días como estudiantes. O sea, tienen la misma experiencia. Van a conocer a los mismos amigos, a todos los que salen por Instagram. Porque ninguna foto es de página. A menos que a veces están de espaldas y necesito una foto por la iluminación. Pero de ahí todas las caras que se ven son caras conocidas que van a encontrar acá cuando vengan. Y, pues, los siguientes quince días nos ponemos la mochila y nos vamos por Europa. Vamos a tener varias rutas porque he hecho como cinco rutas por toda Europa. Hay una ruta que es por España a Marruecos. Una ruta que es toda Italia porque Italia es espectacular. La parte de Francia, Países Bajos. Croacia. Bueno, cinco rutas. Cuatro o cinco rutas creo que son que vamos a tener. Y de ahí, pues, va a salir de vez de... O sea, no es que todo el tiempo está abierta este programa. Va a salir como por meses. Porque si no, estaría viajando todo el tiempo y sin descansar. No, me encanta. Camilo nos dice... Camilo nos dice, gracias, pregunta. ¿Hay límite de edad? No. No, no hay límite... Lo que sí hay que ser mayor es de edad. Pero no hay límite de edad. Acá, Europa, es... A veces me escriben y me dicen, quiero hacer un máster, pero ya tengo treinta años. Y yo les digo, yo tengo treinta y cinco. Y me dicen a veces es como... Estoy muy viejo, pero es como que la mentalidad de Latinoamérica es como que ya se te fue el tren, estás viejo y tal. Pero acá no, o sea, yo me acuerdo cuando salíamos a las discotecas, había viejitos de sesenta años que ya habían reservado el VIP y nos ganaron. O sea, acá no hay edad para nada. O sea, nosotros compartimos con gente de veinticuatro años como compartimos con gente de cuarenta, cuarenta y cinco. Y no pasa nada. O sea, incluso hasta las conversaciones a veces se ponen más interesantes porque nos reímos a veces de los... ¿Cómo es? Les decimos los millennials. Y ellos se ríen de nosotros. Y a veces nos llaman viejos, pero por molestarnos. Y es divertido. O sea, eso es lo que yo quiero que desaparezca en esto. Y porque yo no me siento vieja. O sea, yo me sigo sintiendo de dieciocho. Aunque si tienes treinta y cinco eres millennial todavía. Los millennials son desde el ochenta y uno. Eres millennial. ¿No son hasta el ochenta y cinco? No, desde el ochenta y uno. Eres millennial. No, millennial, Laura. O sea, más vieja. No, millennial, Laura. Y sí, tú sabes que lo he vivido más. Bueno, y me gusta mucho lo que me cuentas de los tours. A ver, una pregunta. Cada tour tiene un valor diferente. Más o menos, ¿qué promedio? No sé si nos puedas contar cuáles son los valores de cada tour. Por ejemplo, me comentabas ahorita España, Marruecos. Genial. Francia, la parte de Italia. Francia, Países Bajos. Nos dijiste, ¿no? Estos tienen un precio diferente. No sé. Hablemos como así más de pronto. Sí, todavía estamos trabajando en los precios. Porque hasta no tener un valor fijo de... Bueno, los vuelos más o menos se sabe y todo. Pero con este tiempo y todo el cambio que va a dar, no tenemos un valor fijo de cuánto va a costar. Pero ahorita un número no sabría decirles. Pero lo que yo sí quiero es como tratar de que sea un viaje tipo estudiante. No va a ser un viaje de lujo. Vamos a estar con la mochila en la espalda. Vamos, si hay que comer sánduche con jamón y queso, vamos a comer sánduche con jamón y queso. Porque a veces preferimos gastarnos en un vuelo que en un restaurante es súper caro. Para comida, como tenemos comida rica nosotros. Así que va a ser uno de estos viajes que nos ponemos la mochila y nos vamos ahí todo cuatro por cuatro. Sí, que es súper genial. Otra pregunta es, ¿ya has hecho alguno de estos tours? Bueno, creo que los has hecho tú como personal tuyos. ¿O ya has hecho así en grupos varios y cómo les ha resultado? Bueno, con Estudiemos en Valencia va a salir el próximo año. Ahora yo hice este verano. Fui con un grupo. Yo trabajo para una empresa que se llama We Wrote, italiana. Entonces hice los dos primeros viajes con ellos. Me fui a Portugal por 15 días. Y me fui a, perdón, por 10 días. Y me fui a Canarias también con un grupo por 10 días. Y de ahí he aprendido bastante. Y parte de eso, porque ellos hacen viajes, pero no son tan mochileros. Ellos hacen viajes más para un, como, son más caros. O sea, son más caros y, no sé, son diferentes. No tan mochilero. No tan mochilero. Es más, en Ecuador decimos pelucón, más fresa. Un viaje más fresa. Entonces, la cosa es que nosotros, nosotros en realidad no somos tan mochileros. Porque nosotros nos quedamos en buenos hoteles. La cosa es que nosotros compartimos. Exacto. Entonces, la idea, lo más mochilero es, y aparte de la comida, por ejemplo. Somos mochileros. Aquí se dice pijo. Es que además es en Europa. Es que además es en Europa y ser mochilero en Europa es muy distinto porque hay muchas comodidades. Muchas comodidades. Sí, sí. Y, por ejemplo, con WeRoad es como que siempre estamos, ahí siempre estamos en hoteles de tres estrellas para arriba, cuatro estrellas para arriba. Entonces, es un viaje diferente. Y el viajero español no es igual que el viajero latinoamericano. Porque el viajero español es más de disfrutar, el pasaje, se quedan sentados, se toman una cervecita, después se van a la playa. Pero nosotros, el viajero estudiante, es como que quiero conocer la Torre Eiffel y tomarme fotos y quiero conocer, yo qué sé, Pisa y tomarme fotos. Y nosotros vamos a los puntos que en algún momento vimos en una revista y así como que yo quiero estar ahí. Y ese es el tipo de turismo que vamos a hacer nosotros. O sea, el tipo, mis amigos españoles me dicen, es un turismo instagrameable. ¡Súper! Y más o menos, ¿cuánto tiempo dura? ¿Dos semanas? ¿Tres semanas? ¿O solo viajarían fines de semana? ¿Cómo lo manejan en cuanto a tiempo? No, no, el, bueno, son dos, pueden ser dos programas divididos o puede ser todo el mes junto, dependiendo del presupuesto y lo que, el tiempo que tenga la persona. Puede hacer solo la parte del curso en la comunidad valenciana, vivir como estudiante y viajar los fines de semana con Estudiemos en Valencia por la comunidad. Pero es que en la comunidad hay lugares que tú vas y es como que dices, wow, es como estar en Cancún, agua cristalina, unas, es otro nivel, así. Nos vamos en barca por los arrozales, o sea, es súper chévere. Y la otra parte son también 15 días. En 15 días nosotros podemos visitar 3, 4 países. Una pregunta, más o menos el mes, ¿qué precio tiene? Un tour por el mes, Francia, Países Bajos. Eso, eso es lo que te digo, que ahorita no tengo precios, todavía estoy haciendo costos de los tours porque tengo que ajustar. No, no sé, no sé, un estimado. A ver, díganme ustedes cuánto les gustaría pagar por un tour de un mes. ¿Cuánto creen que costaría? Y yo me voy ajustando, según lo que me dicen, yo ya me voy ajustando cuando haga los precios, porque así ya sé cuándo pagarían. ¿En Francia qué lugares se podrían ir? No sé, podría ser París, me imagino, Países Bajos. ¿Qué países cubriría y qué es? Bueno, hacemos Bruselas, Brujas, Gante, o sea, es lo más, lo que más se hace, o sea, lo que se ve en las revistas, se ve en Instagram y todo. Vamos a ver todos los dos top. Iríamos, me imagino, en tren y no sé si a veces se tomaría avión, ¿verdad? Claro, en avión, de ahí tren y de ahí en lugares que a veces nos sale más conveniente rentar un coche, si alguien tiene licencia de conducir, claro, del grupo, se renta un coche y se viaja en el coche. La licencia de conducir, por ejemplo, si tengo licencia de conducir colombiana, creo que sí me la validan allá, ¿verdad? Sí, hay como, a ver, como estudiante, te dura seis meses, pero como turista puedes venir y utilizas tranquilamente la licencia. Súper. Hasta seis meses. Bueno, una pregunta más, bueno, más o menos dos mil dólares. Puede ser, por ahí, por ahí, puede ser, pero el mes tú me dices dos mil. Ajá, el mes, ¿incluiría alimentación, estadías y transporte? Ok, no tengo el precio exacto, te juro, o sea, pero voy a tratar de ajustarme a ese precio. Bueno. Tal vez un poquito más porque todavía tenemos que rentar piso para vivir en Valencia y tenemos que hacer toda la parte de los hoteles también. Por Europa. Entonces, eso es lo que más cuesta. Sí, sí tenemos que hablar porque sí, sí está, sí me gustaría armar un grupo para hacer un tour así. Entonces, de pronto, en grupo, tal vez nos saldría un poco más económico, ¿no es cierto? Claro que sí, o sea, si vienen y me dicen, mira, yo tengo cuatro amigas que, mínimo podría ser cuatro amigas. Que si yo tengo cuatro amigas, ¿me puedes hacer una ruta? Porque también tengo como asesorías hacerles la ruta de día. O sea, si quieren que les haga la ruta y ya, también se puede. Genial. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta de los que estamos acá. No sé, Madre, si tienes otra pregunta para hacer. No, por el momento no tengo otra pregunta. Vale, entonces, si nos quieras comentar algo más, bueno, ya anotamos tus datos para que se contacten contigo, para los que necesiten hacer, bueno, de pronto tener alguna información extra. Y yo creo que eso sería todo por ahora. Muchísimas gracias. Nosotros ya te estamos contactando y, pues, ya lo haríamos. No sé si alguien más nos quisiera comentar algo. Hermana está por acá, Hermana estuvo en España. No sé si también nos quisiera acompañar y comentarnos algo de cómo fue su experiencia en España. Hermana, ¿cómo estás, Hermana? Buenas tardes. Hermana es uno de mis mejores amigos de más. Ah, genial. Entonces, creo que se conocieron allá en España. Y, pues, sería chavaria que nos cuente como un poquito de su experiencia allá, los dos, de hecho, de sus experiencias. Porque eso, pues, ayuda mucho a animar a las personas que están aquí y como que conozcan qué van a tener en España. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Claro que sí. Y al final tú tienes una familia internacional que va a ser para toda la vida. O sea, tú lo que creas durante ese año es para toda la vida. Yo con Hermana, Hermana me ha visitado en Ecuador. Hemos ido al chimborazo. Y es como, tú haces amigos de Colombia, Perú, de todo el mundo. Y de pronto dices, ay, quiero viajar a Perú. Y ya tienes un amigo que te haga el tour. O sea, es súper chévere. Todo beneficios, todo beneficios. Sí, es súper genial. También tuve la oportunidad de hacer un viaje. Tengo una amiga de México. Me fui a México. Aproveché allá. Pues, ella me invitó. Y es súper chévere. Igual ella también para que venga acá a Colombia. Es muy, muy genial. La verdad, sí, 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 es muy recomendable hacer estos viajes. Bueno, Hermana, no se nos conecta. Pero, bueno. No, ya me conecté. Hola, ¿cómo estás? No te vemos en casa. Sí, solo estoy un poco despeinado. Pero cuéntanos un poquito de, como, tu experiencia que nos recomiendas. ¿Nos recomiendas hacer el viaje? Cuéntanos. No, la verdad que Laura lo resumió muy bien, ¿no? El hecho de que tú cambies de país, que tengas el suficiente tiempo para conocer una cultura diferente, los matices que tiene, ¿sí? Yo creo que te nutren muchísimo intelectualmente, personalmente. Cambias muchos de tus hábitos al viajar a un continente nuevo, ¿sí? Y aparte también en Valencia como que sientes cierta calidez en las personas, ¿no? No te sientes como extraño, lo que decía Laura, de que de pronto ella... Yo no he tenido la experiencia en otros países así, estilo... A vivir mucho tiempo, estilo Estados Unidos y eso. Pero sí le he escuchado a mucha gente que en otros países, pues, es como más complicado interactuar con personas, conocer gente, salir... En cambio, en España es como mucho más sencillo. La gente es más sociable. Y eso, o sea... Creas como una familia nueva con muchos amigos con los que intercambian, no solo ideas, sino formas de ver la vida. O sea, yo creo que es una experiencia que te nutre muchísimo para tu futuro y que te hace cambiar para bien. O sea, la verdad que yo he hablado con mucha gente... Yo creo que mucha gente ya está cansada de que le diga que si se puede ir a estudiar a otro lado, lo haga, ¿no? Por todo lo que implica, ¿no? Y yo creo que en gran... Es como para sintetizar toda mi experiencia, es eso, ¿no? Igual Laura creo que ha hecho un resumen de casi todo lo que yo podría decir también. Y no, o sea, yo también a Laura la recuerdo con mucho cariño por todo lo que tuvimos que vivir en el máster, por fuera del máster, o sea, todo, todo. Y la verdad que con todos mis compañeros que conocí, amigos que conocí en España, los que siguen allá y los que han salido, o sea, es una experiencia muy bonita y yo le recomiendo a todas las personas que puedan hacerlo. Bueno, y si Laura les puede ayudar sobre todo con eso, ¿no? Porque con lo de la asesoría, porque pasa mucho lo de los másters y los estudios. O sea, hay mucha gente que sale a cualquier otro país, a España, o sea, que sea a estudiar y luego se da cuenta de que el título no le sirve en el país propio, o sea, al país al que regresa. O sea, entonces, por ejemplo, yo tuve muy buenos amigos, tuve la suerte de que ya tenía gente que había ido a España y entonces ellos me dijeron, no, mira, si tú vas a estudiar, tienes que escoger la universidad, sí, tienes que escoger el programa, sí, tienes que decir máster oficial, tienes que escoger esto, 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 tienes que ver aquello. Entonces, entonces, entonces es una información que es muy útil porque la verdad mucha gente que vio a estudiar después ha regresado, pues, sí, con la experiencia de vida, pero pues, de pronto el título no era lo que esperaban. Entonces, creo que eso es lo único que podría añadir, no se me ocurre otra cosa. Bueno, gracias, gracias, hermano, por, pues, compartir nuestra experiencia y, pues, realmente a las personas que están con nosotros en ese momento nos van a escuchar después. Entonces, realmente sí, hacer un viaje es algo realmente muy, muy enriquecedor para todo, para, no solamente para ustedes, sino también para las personas que lo rodean y realmente se amplía. O sea, o sea, el mundo se vuelve más pequeño tal vez y es muy bonito como, como también nos volvemos familia entre todos y descubrimos que, que no hay fronteras, las fronteras simplemente están en nuestra mente, sí, todos somos lo que nos dice Laura, somos, formamos una familia, una familia con personas de varios países y es genial. A veces yo no, 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 no me gusta a veces esas distinciones de que, ay, tú eres de acá, tú eres, no, todos somos de un mismo país y, bueno, de un mismo mundo y, y no sé, o sea, realmente no hay fronteras y es genial porque así como podemos ver, ampliar nuestra mente, podemos mirar como, como creer que somos diferentes, pero en realidad no, nos parecemos mucho en muchas cosas. La, por ejemplo, la, por ejemplo, las señas a veces son parecidas, o sea, no, el lenguaje a señas es parecido para comunicarnos, sí, bueno, a veces tenemos formas diferentes de expresar las cosas, pero somos humanos y es muy bonito compartir cómo, cómo piensa alguien que es de otro país, a cómo pensamos nosotros, qué tradiciones tiene, compartir las tradiciones, compartir la comida, compartir las experiencias, compartir las visiones de vida. Y al final, de verdad, somos humanos con sentimientos, hemos sufrido, hemos, hemos, hemos reído, hemos todo, y ahí estamos. Y, y lo que dice Laura es muy, ese mensaje me parece súper bonito, somos una familia todos. Y formar una familia como, pues, 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 a nivel internacional es algo muy, es algo muy hermoso porque nos abre muchas puertas, nos abre puertas para, para todo lo que queramos hacer en nuestra vida. Bueno, si tenemos como prioridad conocer el mundo, viajar en el mundo, ¿sí? Entonces, bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. No sé, Laura, si nos quieras dejar otro mensaje ya para finalizar. Claro que sí, yo, bueno, yo también como hermano, les recomiendo que realicen esta experiencia que es, es increíble, para crecer como persona, para crecer como hijo, para crecer también como padre a veces, porque vienen muchos papás con sus hijos acá. Y, pues, que, pues, que abran su mente que hay un mundo entero por descubrir más allá de lo que conocemos y que el mundo es muy grande y se nos acaba el tiempo y, y salgan y vivan y sean felices siempre, que esa, ese es el mayor éxito que, que tiene una persona, ser feliz. Muchas gracias, Laura. Sí, gracias. De nada, a ustedes por la invitación. Y un gusto. Muchas gracias a todos. Espero algún día conocerles en persona. Sí, espero que sí, espero. Claro que sí, Laura. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a todos por asistir a este programa. Cualquier duda, ya saben que nos pueden contactar o también a Laura. Ya les dimos su Instagram. Sí, bueno, entonces, hasta una próxima vez. Muchas gracias a todos y ya nos vemos. Gracias.